¡Hola, El Salvador! ¡Hola, El Salvador! Este Congreso Internacional de Formación de Metodología Innovadoras. ¿Cómo están? Bienvenidas a Ola. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Gracias al público. Gracias, muy amable. Bueno, comencemos hablando un poquito acerca de este congreso, de qué va a tratar y sobre todo, quiénes son los organizadores. Muchísimo gusto. Bueno, International Business Consulting, IBC, es una firma consultora salvadoreña que tiene representación internacional de firmas como Great Place to Work, SCS Business School y trabajamos con metodologías propias, escuelas de coaching y sobre todo el interés de organizar con el patrocinio de Great Place to Work y AFP Confía este congreso internacional de formadores con metodologías innovadoras. Pues el objetivo es que en este entorno económico, tan demandante y tan competitivo, las empresas están demandando formar a sus colaboradores con aquellas metodologías y herramientas ágiles, ¿verdad? Ágiles que puedan implementar en tiempo real, ¿verdad? Y a la velocidad que lo está demandando el mercado laboral. Así es que por eso hemos creado este programa con 10 consultores especializados y entre ellos pues la licenciada Laura Choriego que me acompaña, que es una especialista en varias metodologías y pues será un honor tenerla como conferencista. Gracias. Bueno, queremos conocer también un poquito más a Laura que nos hable acerca de esas metodologías. Ella ya me venía explicando un poquito, ¿verdad? Que hay personas que son muy buenas, que tienen demasiados conocimientos, pero llegan a un punto en el que dicen no sé cómo impartir ese conocimiento, o sea, yo sé muchísimo, pero cuando yo le explico a alguien no me entiende, lo pierdo, no sé por dónde empezar, entonces sí se trata de poder lograr, ya sea en cualquier rubro que yo me encuentre, si quiero especializarme en poder enseñar, lo puedo lograr con esas metodologías. Pongamos un filtro de aquellos que digan esta es mejor ir a la mañana si no ser así. A nivel organizacional de cualquier sector, sobre todo en El Salvador, tenemos muchos cambios, muchas adversidades, obstáculos, desafíos, ¿verdad? Sí. Los cambios inminentes, entonces qué mejor que dotar a nuestros equipos de metodologías, de herramientas, de técnicas adecuadas para poder afrontar eso, pero efectivamente uno de los desafíos es cómo hago para transferir el conocimiento. Sé mucho, entiendo mucho sobre ciertos temas, pero las empresas tienen ese desafío cómo formar dentro de sus organizaciones personas con nivel de liderazgo que transmitan a los demás equipos ese conocimiento. Entonces, este Congreso Internacional tiene el objetivo justamente de mostrar tanto a formadores como a empresas que tienen escuelas internas de formación, herramientas ágiles, métodos de vanguardia que permitan responder a las necesidades actuales del Salvador y del mundo, por supuesto. Sí, qué tan importante una empresa cuando hablan de capacitaciones, ¿verdad? Para tal vez que una persona adopte un nuevo puesto, pues se espera que sea de la mejor forma para que rápido se pueda, pues, acostumbrar, ¿verdad? Para adaptar, entonces eso realmente es muy importante y nosotros como empresa la verdad es que somos los responsables, ¿verdad? Con cada uno de nuestra fuerza laboral. ¿Cuándo va a ser este Congreso? ¿Quiénes van a poder llegar? Y sobre todo hablemos también dónde va a ser. Con muchísimo gusto. El evento será este próximo 29 de febrero en el Hotel Sheraton Presidente, Salón Presidente 3 y estará, pues, de un horario de 2 a 8 de la noche. 10 conferencistas internacionales y ¿qué es lo más importante? Que vamos a trabajar con la dinámica TED, o sea, 20 minutos de conferencia y realmente vamos a demostrar en el Congreso cómo sí podemos en corto tiempo dar resultados. Tendremos la participación del licenciado Miguel Ángel Chévez quien inaugura este evento y trae datos importantes de estadísticas recientes sobre la formación profesional en El Salvador. ¿Cuál es la brecha que tenemos y cuál es el reto que tenemos como empresas, como formadores para hacer ese preciso match que nos va a permitir dar resultados en corto plazo? Tenemos consultores internacionales con metodologías ágiles potenciadoras que combinan la experiencia con el conocimiento, ¿verdad? Y que esto nos va a permitir realmente tener una mirada diferente para la demanda laboral que tenemos ahora con los procesos de formación. Así es que me gustaría que Laurita nos hablara de las metodologías que vamos a tener porque realmente son innovadoras y eso, pues, agrega valor al Congreso. Claro, Laura. Claro, es decir, entre algunas de las metodologías que vamos a estar compartiendo tienen que ver, por ejemplo, con que hay vanguardia sobre la gamificación, ¿sí? Que son metodologías que te permiten en entornos empresariales aplicar todo el entorno que se vive en los videojuegos. Sabemos cómo la gente pasa en los videojuegos, ¿no? Pero entonces hay todo un estudio de qué hace que la persona adulta tenga esa conexión. Entonces se traen las mejores herramientas para ser aplicadas en entornos que no son juegos, sino que son empresariales. También vamos a tener metodologías experienciales para que la persona adulta, uno de los retos que tenemos es que cuando se habla de aprender la gente lo conecta con, es aburrido, ¿sí? Porque muchas veces las metodologías antiguas, o sea, tú ibas a la escuela y te aburrías, ¿verdad? Por esas metodologías que no hacían que tú participaras y aprendieras de una manera más experiencial. Entonces vamos a explicar algunas herramientas útiles. También vamos a tener pausas psicopedagógicas, ¿verdad? Y tenemos a una invitada muy especial, creadora de un libro que justamente así se llama. Tenemos también metodologías para multiplicadores de liderazgo, de estrategia. Y bueno, yo que voy a estar compartiendo un modelo de gestión de equipos de alto desempeño, cómo poder configurar dentro de tu organización, porque de pronto antes, en 1900 ayer te decían que los equipos son un medio para lograr un fin. Pero hoy, en el 2024, ser un equipo en sí mismo es un fin, ya no es un medio. Si tú tienes un excelente equipo formado de personas, tú le pones cualquier desafío, cualquier reto, cualquier obstáculo, cualquier adversidad, y ese equipo de personas va a sacar adelante la tarea que le des, ¿verdad? Enfocado en resultados. Entonces, ese es el modelo que voy a estar compartiendo. Y así, cada uno de mis colegas lleva excelentes modelos, herramientas. Vamos a tener también a otro colega que habla sobre temas de emprendimiento y de herramientas. Canva, por ejemplo, que son modelos ágiles. Así es que, nada, la invitación es para que todo esto lo vamos a tener en El Salvador, que esa es la ventaja, en presencial, ¿verdad? Exacto. Y la oportunidad de poder interactuar y aprender en equipo, pues creo que va a ser muy valiosa. Yo creo que todo lo que usted ha comentado nos parece bien interesante. Es como, uy, ¿cómo lo puedo lograr? O sea, de verdad, que cada uno en su rubro pues tiene diferentes retos, ¿verdad? En los cuales se presentan. Y aprender no debería de ser aburrido, debería de ser algo que incluso nosotros queramos tener, queramos hacer. Y bueno, el conocimiento siempre va a ser poder en cualquier escenario que nosotros nos enfrentemos. Así que está perfecto. Va a ser justamente el día de mañana. Si usted necesita más información, aquí le estamos dejando los contactos justamente en la pleca, tanto en las redes sociales como el número de teléfono que es el 7740-8147 para que si usted quiere asistir, quiere ir también con alguien más de su empresa, le puede decir también a su empleador, ¿verdad? Para que sea una buena idea de poder asistir y bueno, mejorar así también la empresa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias y invitados. Los esperamos el día de mañana. Cupos limitados, eso sí, así es que a inscribirse este día. Perfecto, tenemos todavía este día. Si usted quiere más información, pues con muchísimo gusto se la van a poder dar. Con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Olé El Salvador. Tips para limpiar una corbata. Revisa la etiqueta para determinar el tipo de tela de tu corbata. Esto te ayudará a determinar el mejor método para sacar la mancha de tu corbata y así evitar arruinarla. Cubre las manchas de tinta, aceite o grasa con talco harina todo uso. Estos productos actúan absorbiendo las manchas justo inmediatamente después de que ocurrió el derrame. Deja el talco harina sobre tu corbata durante unas horas y luego sacúdela. Dale unos toques a la mancha con alcohol rectificado. Esto puede sacar las manchas de la capa superior de la corbata en telas como lana, rayón y seda. Aplica alcohol rectificado en un trapo limpio y luego dale unos toques a la mancha de manera ligera. Deja que la corbata se ventile una vez que hayas terminado de darle toques a la mancha. Remoja en agua las telas que duran más. Las telas como el acrílico, algodón, lino, nilo, poliéster o licra se pueden remojar en agua para así sacarlas manchas. Por ejemplo, de tinta. Enjuaga las manchas de tinta de las telas más delicadas. Para las telas como lana, rayón o seda, también trata de sacar la mancha frotándolo con un trapo limpio que tenga que quitar manchas y luego rociando agua oxigenada en la mancha. Deja que la corbata se seque y repite si es necesario. Muy bien, ahí teníamos estos tips, ¿verdad? Para mantenernos limpias nuestras corbatas. Pero vamos a cambiar de tema. Fíjate bien y te irá bien. Confía en el sello azul de la confianza por su peso exacto, el buen servicio y punto Zeta Premium. Zeta Gas, el gas que te rinde más. Recuerde que entre más Zeta puntos usted vaya acumulando, más, más productos va a poder canjear. Están estos, los que tenemos aquí en pantalla, pero también si se va a visitar cualquiera de las sucursales de Zeta Gas o de Zeta Premium, va a poder encontrar otros productos, tanto para los niños, los chiquitos del hogar, como para nosotros los adultos, no solo en el área de cocina, sino que también algunos accesorios para el carro, para su vehículo, entre otras cosas más. Así que bueno, ya sabe, a confiar en Zeta. de los filtros, imagínense cuántos filtros no existen a través de las redes sociales, unos que hacen ver perfectos, con labios increíbles, la piel demasiado lisa, las cejas, la nariz perfilada, y es que existen muchísimos, así como estéticos, existen otros que no son estéticos y que son muy graciosos. Ese es el tema que vamos a desarrollar esta mañana, la independencia de los filtros, porque muchos de nosotros al vernos tan perfectos, ni siquiera queremos dar la cara, no nos sentimos tan a gustos, no nos sentimos conformes con nosotros mismos, que dependemos siempre de un filtro. Así que para desarrollar este tema, hemos hecho la siguiente nota, así que vamos a ver. La independencia de los filtros. La aplicación Snapchat revolucionó las redes sociales cuando introdujo sus famosos filtros, unas herramientas automatizadas de visión fotográfica que detectan y modifican los rasgos faciales, lo en que empezó como un efecto para tener las orejas de un perrito, ha desembocado en la posibilidad de que distintos efectos modifiquen prácticamente todos nuestros rasgos faciales, tanto que la imagen parece real. Esto es lo que ha ocurrido con los nuevos filtros virales, efectos creados con inteligencia artificial que cambia la cara de un usuario en apenas segundos. En el caso de las chicas, estas aparecen completamente maquilladas y con unos rasgos que en muchas ocasiones difieren de los originales. Los expertos creen que el perfeccionamiento de los filtros y su uso constante puede fomentar la dismorfia corporal, trastorno mental en el que no se puede dejar de pensar en defectos percibidos en la apariencia y afectar en la autoestima de los jóvenes. Un aspecto que también concluye en diferentes estudios. Desde que aparecieron los primeros filtros de belleza en 2015, se han dedicado muchos estudios a analizar cuál es el impacto en los usuarios y sobre todo en la sociedad. Según una publicación del 2020, las reacciones a estos filtros perfeccionadores van desde la satisfacción hasta la culpa, la inseguridad y la dismorfia corporal. Estos filtros generan controversia al adelgazar la mandíbula o la nariz o agrandar los ojos. Eso ha hecho que los usuarios consideren sus estándares de belleza. Realmente son impresionantes muchos de esos filtros como estábamos viendo en pantalla. Pero bien, es un tema bastante interesante el que vamos a abordar en esta mañana, la dependencia de los filtros de las redes sociales. ¿Usted lo ve para bien o lo ve para mal? Fíjense, está con nosotros Isela Valladares. Ella es licenciada, ¿verdad? Es psicóloga y nos va a ayudar a abordar este tema para hablar un poco mejor, para conocer de todo lo que también puede afectar porque si bien muchos podemos hacer uso de este de manera normal tal vez, de una manera para poder jugar, divertirnos, pero hay quienes realmente tienen una dependencia increíble hacia estos filtros. Así que bienvenida licenciada, ¿cómo está? Muchas gracias. Feliz, encantada de estar acá. Bien, para poder iniciar me gustaría que tomáramos en cuenta dos palabras. Dependencia, ¿qué es dependencia y qué son los filtros? Bueno, cuando hablamos de una dependencia sabemos de que es porque lo hacemos con frecuencia. ¿Qué pasa con la dependencia? Sabemos de que viene de una necesidad, es esa necesidad que yo necesito tratar de complementar, tratar de, ¿qué? sustituir, ¿verdad? A modo de rellenar esa carencia que yo tengo, ¿de acuerdo? Pero ok, que son los filtros. Sabemos que es una herramienta que ahora los jóvenes están utilizando frecuentemente y creo que nosotras siendo muy chulas, muy preciosas, todas las mujeres somos muy bonitas, las utilizamos. De repente perfilan muy bien nuestra nariz, de repente nos quitan las imperfecciones, de repente que los labios más abultados, nos ponen cejas, bueno, perfilan nuestras cejas, nos ponen pestañas, incluso el tono de nuestro cabello puede cambiar, ¿verdad? Entonces los filtros definitivamente que mejoran, ¿verdad? La estética de la persona, pero ok. Digamos que la estética de hoy, hoy en día, ¿verdad? Que podemos decir porque conforme han ido pasando los años también hemos visto como la belleza siempre ha sido relativa y ahora estamos bombardeados en las redes sociales en que se nos venda algo que no es real. Empecemos desde del estilo de vida porque lo que vemos en redes sociales no es real al 100% hasta esto con los filtros. Para mí es realmente algo bien preocupante y todas los hemos ocupado y creo que en mujeres su mayoría, ¿verdad? Porque nos hacen una piel más tersa, a veces podemos andar una que otra espinilla y estos filtros nos las eliminan. Así es. Vemos que estamos invadidas también del mundo de Hollywood, el cual tiene ahora cirugías plásticas, el cual tiene labios perfectos, ve las narices perfiladas y los filtros ahora nos hacen esto, pero psicológicamente licenciada, ¿cómo esto nos afecta? Porque realmente significa que si yo no puedo subir ni una fotografía o una historia que no esté basada en un filtro o que no haya pasado por un filtro primero, realmente no me amo, realmente no me acepto como yo soy. Exactamente, sí, muy bien todo lo que usted manifestó. Como jóvenes, y quizás me incluye en algunas ocasiones los he utilizado, nos vemos en la necesidad porque de repente, bueno, vamos a ir quizás un poco más profundo para darle un poco más de sentido a esta respuesta. de pequeños, en nuestra infancia, a lo mejor nuestra madre, nuestras tías, a lo mejor hacían un poco, bueno, comentarios referente a nuestro físico, de repente la niña tiene algún lunar en su rostro y le hacen comentarios como por ejemplo, ay, no es el lunar, es de, ¿qué? tal animalito o de tal figura, de tal, ¿qué es raro? Exactamente, de repente, este, ¿qué es? Tiene una frente bastante pronunciada, entonces empezamos a hacer comentarios así, tal vez no en sí nuestra familia, pero tal vez amistades, ¿verdad? nuestros amigos, entonces, obviamente la niña va creando esa inseguridad, esa niña va creciendo con eso, con ese temor, ¿verdad? obviamente ya de grande, lo que va a hacer es que va a generar ansiedad en ella y le voy a brindar un ejemplo bastante claro, tengo una paciente que la chica pues es muy linda, muy preciosa, pero ella todo el tiempo anda con mascarilla porque ella se siente insegura de sí misma, en una técnica de exposición pues ella se bajó la mascarilla y yo la vi de perfil, la vi de rostro, de frente, perdón, y pues no le encontré ninguna anomalía, ninguna, o sea, al contrario, ¿verdad? vi que su nariz estaba muy bien, pero, ¿qué pasó? ¿qué pasa con ella? desde pequeña, este, le hicieron comentarios, puede que un comentario, un pequeño comentario haya afectado la vida, la seguridad, el autoestima de esta chica, ¿verdad? entonces, efectivamente así fue, muchas veces pensamos de que, que 10 comentarios van a influir, pero realmente uno, que a lo mejor lo hicimos de broma, obviamente puede afectar en esta chica, ahora, ¿cómo es ella? ella todo el tiempo está como a la expectativa de que, ah, X persona me va a ver, o no me va a aprobar, o no le voy a gustar, entonces, ¿qué hacemos con las redes sociales? nos ponemos filtros, ¿verdad? como para buscar esa aprobación, para buscar esos 10, 50, 300 likes, que a lo mejor la otra persona tiene, entonces, realmente acá, quizás también es como por presión social, ¿verdad? por tratar de seguir ciertos cánones de belleza, que a lo mejor simplemente están impuestos, no existe como una regla, una normativa, ¿verdad? porque todas las mujeres somos muy preciosas, pero lo que ha sucedido es que desde la infancia, ha acarreado un montón de temores, un montón de inseguridades, pero, ok, este, hablando neurológicamente, ¿qué sucede en nuestro cerebro para crear esa dependencia? bien, sabemos de que, cuando estamos utilizando constantemente los filtros, de hecho, las chicas ahí están, este, tratando de mostrar, este, cómo cambia el rostro, cómo se abultan los labios, entonces, ¿qué sucede neurológicamente? al nosotros utilizar el filtro, constantemente, es como, y al vernos en el espejo, y sin maquillaje quizás, y sin filtros, es como que si el cerebro rechaza nuestra imagen, ¿verdad? entonces, llegamos al punto quizás de no atrevernos a vernos en el espejo, porque el cerebro, incluso siendo mentira, lo ve como una verdad, así trabaja el cerebro, incluso esto siendo una mentira, siendo irreal, lo genera como una, ¿verdad? y podemos brindar un ejemplo, ¿verdad? vamos a quizás brindar un ejemplo de un niño, y luego nos vamos a trasladar al de los filtros, este, que un niño, si nosotros le estamos diciendo constantemente, eres muy hábil, eres muy competente, eres muy inteligente, el niño se la cree, obviamente, de repente al niño le podemos decir, tú eres muy hábil con el piano, con la guitarra, con todo el aspecto musical, ¿verdad? entonces, a lo mejor el niño no ha tocado jamás ningún instrumento, pero como le enviamos esos códigos asertivos a ese niño, el niño los cree, los hace verdad, ¿de acuerdo? entonces, así mismo pasa con nuestro cerebro, que constantemente le estamos, estamos viéndonos con filtros, ¿verdad? entonces, el cerebro aprueba esos filtros, porque a lo mejor, ya no tengo el lunar, porque a lo mejor ya no tengo esa imperfección, entonces, al momento de vernos a un espejo, genera cierto rechazo, ¿de acuerdo? entonces, realmente ese tema es muy interesante, muy importante, ¿verdad? así que, si gusta, podemos pasar, este, bueno, estamos viendo ahí en pantalla, a Dani, y a Ana, que están haciendo uso de filtros también, hay muchos que sí, se ven como más que todo por diversión, ¿verdad? así es, que te ponen orejitas, que te llevan a poner como ciertas cosas en el rostro, pero, están este tipo de filtros, que te envían, por ejemplo, ahorita estamos viendo como te cambian el color de cabello, por ejemplo, estamos viendo que lo tienen, perdón, de color rojo, ahí, a las niñas, están viendo, a ver si también sale por ahí, no sé si hay alguno, que cambie como las facciones, tal vez, Dani o Ana, de, que, que te cambia como la nariz, miren, los dientes, dice que los cambian, y la boca, y la boca, imagínense, como nosotros pudiésemos, como Bambi, salir también de esto, licenciada, porque, el problema es, la dependencia, porque aquí, probablemente hay alguien que diga, no sé, es que los filtros, todos los ocupamos, y yo no me siento codependiente de, o sea, yo no me siento, fea, ni tampoco me siento, que dependo de eso, y así, pero, el problema es con, con esas personas que sí, que definitivamente, no encuentran una solución, a, a menos que haya un filtro, de por medio, y que de hecho, a veces, uno, hasta como broma, lo dice, cuando alguien te pide una fotografía, pero ponele filtro, porque ahorita no me veo bien, dice uno, entonces, pero realmente, inconscientemente, que preocupante es, porque uno debe llegar a sentirse bien, tal cual. Exactamente, sí, bueno, este, antes de responder a su pregunta, este, o al cuestionamiento que se, que se realizó, me gustaría realizar otra pregunta, y tal vez, en casa, podemos ponernos a pensar un poco, acá nos, podemos generar ideas, verdad, en qué momento, este, empieza la educación de un niño, por ejemplo, usted, a qué edad, considera que, empieza la educación de un niño, de una niña, edad como tal, ajá, uy, desde recién, desde meses, desde el año, tal vez, ok, perfecto, a lo mejor en casa, pueden estar diciendo, eh, desde el día uno, desde los seis meses, desde el año, desde los cinco años, porque a lo mejor el niño ya comprende un poco mejor, pero realmente, la educación de los niños, empieza 10, 15, 20 años antes, que el niño nazca, o en la niña nazca, ¿saben por qué? Porque, muchas veces como papás, este, debemos reeducarnos, debemos reestructurar nuestros pensamientos, porque, ¿qué hacemos cuando los chicos están jóvenes, están, están adolescentes, adolescentes, lo que hacemos es que, mi inseguridad, yo la traslado, yo la desplazo, yo la proyecto en mi hija, o en mis sobrinos, entonces, empieza, empezamos a bombardear con uno y mil comentarios, referente a, ¿qué? Al lunar que tiene la chica, a la espinidad que le ha salido, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante cuestionante esto, porque, eh, si nosotros generamos en nuestros hijos, una buena autocrítica, eh, y empezamos a trabajar su estigma desde pequeños, empezamos a decirles frases asertivas, eh, no vamos a llegar a, a esto, ¿verdad? en donde los chicos se vuelven tan dependientes de los filtros, eh, y realmente todos hemos caído en esto, ¿verdad? Pero, eh, cuando existe una dependencia, es porque en todo momento, en toda circunstancia, en la iglesia, en el trabajo, donde sea que andemos, necesitamos, eh, tener este filtro, ¿verdad? para buscar la aprobación. Sí, totalmente, esperamos que a muchos también les sea de mucha utilidad, y darse cuenta de que, no es sano al final, la dependencia de cada uno de estos filtros, tal, sí por diversión, como los que estamos viendo ahorita en pantalla, pero no la dependencia de, de hecho, he visto algunas entrevistas a cirujanos plásticos, y que ellos mencionaban que llegan, e incluso con la fotografía o el video, de cómo te ves con filtro, y te exigen quedar, como estás en el filtro, entonces, y a veces es prácticamente imposible, entonces, qué feo la verdad, el no poderse sentir seguro de uno mismo, será que ya para finalizar, nos podría brindar unos consejos, para mejorar ese amor hacia uno mismo, y no tener esta dependencia, a estos filtros, que muchas veces hacen mucho daño. Perfecto, bien, sí o sí, debemos ir a terapia psicológica, sabemos que, en la infancia, empiezan todas nuestras inseguridades, en psicosalud, tratamos de siempre, buscar qué sucedió en la infancia, porque, ahí arrancamos de raíz, verdad, la situación, el problema, yo sé que muchos psicólogos, se enfrascan en el aquí, en el ahora, pero de repente, esto puede generar, quizás, una solución, un poco, ¿qué? temporal, inmediata, y, y, ahí se queda, pero, lo que necesitamos, realmente, es, trabajar en la infancia, tratar de sanar esa niña interior, ¿verdad? cómo la podemos sanar, con diferentes técnicas, con diferentes métodos, porque, obviamente, es muy importante, brindar psicoeducación a los chicos, que se amen más, que puedan realizar rutinas, para mejorar, que alguna imperfección, alguna cosa, con la que ellos se generan, tienen incomodidad, insatisfacción, nosotros podemos decirle, constantemente, que se puedan, amar, que puedan trabajar el autoconcepto, pero, realmente, si no trabajamos la infancia, difícilmente, quizás vamos a poder sanar esas heridas, ¿verdad? Ok. Eso sería. Muchísimas gracias, con nosotros, la licenciada Isela Valladares, gracias por acompañarnos, ustedes la pueden contactar, también, haciendo su cita, psicosalud.es, así en Instagram, psicosalud.es, también, en su fanpage, en Facebook, y al teléfono, 75808054, muchísimas gracias, licenciada. Un placer, cuídense. Y así vamos nosotros, a continuar con más, de Olé El Salvador, y bueno, Dani y Ana, por ahí, nos están compartiendo, algunos filtros, que han encontrado, también, a través de las redes sociales. No lo miren nosotros, miren el filtro. Olé El Salvador, tu revista matutina, que te llevará mucha alegría, Olé El Salvador, la importancia de desparasitarse, y de vitaminar al adulto mayor, ese es el tema que vamos a abordar, en esta mañana, ya escuchábamos a la doctora Cindy, ella nos hablaba, acerca de la importancia, de autodesparasitarse, y veíamos, que son los parásitos, cómo se puede prevenir, y sabe qué, lo que más me impactó, es que el lavado de manos, no solo nos puede prevenir, esa enfermedad, de contaminarnos de parásitos, sino que, esa y otras enfermedades, más, si tenemos un buen lavado de manos, y por supuesto, verdad, si nos desparasitamos, cada seis, o tres meses, dependiendo, como nos diga, nuestro doctor, pero para abordar, un poquito más, acerca de las vitaminas, que también son necesarias, que si usted siente, este cansancio, que si usted ya siente, que el cerebro, ya no le da, porque pasa fatigado, todo el tiempo, tenemos a Carla Enríquez, ella es jefe de mercadeo, y viene de parte, de Laboratorios Cofasa, Carla, qué gusto tenerla acá, bienvenida. Muchas gracias, igual un gusto, poder compartir con ustedes, realmente para nosotros, Laboratorios Cofasa, con la familia Fosfo B12, y Parasox, poder compartir. Fosfo B12, vitaminas y suplementos, queremos saber un poquito acerca de eso, ya veíamos acerca de los parásitos, ¿verdad? ¿Cuentan con algún desparasitante? Claro que sí, contamos con Parasox, que es nuestra nitaxosanía de 500 miligramos, la importancia de desparasitar a toda la familia, también importante, decíamos, cómo podemos prevenirlos, pero a veces se nos olvidó lavarnos las manos, comimos en la calle, o realmente no llevamos una rutina ideal, siempre es importante desparasitarnos, como lo dijiste, cada seis meses o tres meses. Tenemos Parasox, que si nosotros tenemos un sistema inmune débil, realmente nos vamos a enfermar seguido, ¿verdad? O sea, del estómago, o podamos también, gripes virales, ¿verdad? Entonces, es importante tener nuestro sistema inmunitario saludable, fuerte, y por eso es importante desparasitarnos, como lo decía la doctora, y tenemos nuestro Parasox. Tú me puedes decir, ok, yo voy a desparasitar a los que salimos, probablemente mi mamá o mi abuela casi no sale, pero realmente también tenemos que desparasitarlos, sí, porque probablemente no salen, pero yo sí salgo a trabajar, mi hijo sale en el estudio, entonces llevamos y contaminamos a los demás en el hogar, ¿verdad? Entonces, es importante desparasitar a toda la familia, incluso a las personas que nos ayudan en el hogar, a hacer los alimentos, a hacer limpieza, desde nuestros hijos, padres, toda la familia. Carla, si yo adquiero el tratamiento, por ejemplo, hoy, y empiezo a tomarlo hoy, es recomendable que toda la familia lo empiece el mismo día. Realmente es recomendable que lo comience toda la familia al mismo momento y que todos lo hagan, ¿verdad? Porque si no, tú lo haces y la demás familia no lo hace, realmente utilizamos espacios, compartimos utensilios de cocina, entonces podemos volver a contaminar e incluso el tratamiento es una tableta cada 12 horas durante tres días. La caja viene con el tratamiento ideal para una persona. Si nosotros realmente un día se nos olvidó, es como que no hayamos hecho nada, tenemos que volver. Entonces, acá sí, desparasitar a toda la familia y te comento que para el mes de marzo tenemos Laboratorio Jocofasa, ha pensado en los salvadoreños y queremos que todas las familias estén con su sistema inmune fuerte y que puedan estar libre de parásitos. Tenemos una promoción que por la compra de cuatro Parasox tenés el quinto gratis. Ah, muy bien, esto es para las familias numerosas, ¿verdad? Exacto. Es una muy buena promoción. ¿Para los niños, si aplica o esto es para mayores de 12 años? Esto es para mayores de 12 años, Parasox para mayores de 12 años. Muy bien. Ahora hablemos la importancia también de vitaminar al adulto mayor porque sabemos de que entre más avanzada de edad tengamos ya las energías bajan, también esa fatiga mental que nosotros tenemos, ese cansancio está a la orden del día y sobre todo en nuestro adulto mayor. Exacto. Ideal, ¿verdad? Después de desparasitarnos, la fórmula perfecta, por así decirlo, tenemos nuestro Fosfo B12 Plus adulto. Es un multivitamínico con más de 30 componentes en su fórmula. Realmente este nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune porque contiene el óxido de magnesio, óxido de zinc, vitamina C, vitamina D3 y también tiene un protector cardiovascular que es el omega 3. Aparte, el complejo B que nos va a ayudar con la fatiga física y fatiga mental, ¿verdad? Dijimos que es igual, después de desparasitarnos, podemos pasar al suplemento vitamínico avanzado, Fosfo B12 Plus adulto. Vamos a estar libre de parásitos, vamos a estar con energía y con nuestro sistema inmune alto, ¿verdad? Fuerte. Que es lo que todos queremos, Carla, definitivamente. Miren, y saben, no han venido con las manos vacías, tenemos premios para ustedes. Vamos a estar regalando tres kits. Dos en las redes sociales, en Facebook, se va a ir después de la entrevista porque vamos a postear la dinámica y ahorita queremos regalar uno a través de WhatsApp, así que escríbanos al 7893 7749, está apareciendo en pantalla ahí el número de teléfono para que usted nos pueda escribir en estos momentos y regalar un kit. ¿Qué contiene el kit, Carla? El kit contiene igual nuestra presentación Fosfo B12 ampolla bebible que es complejo B más ácido glutámico, nos aporta energía, nos ayuda a reducir los síntomas de estrés y pues es ideal para mayores de 12 años, es ampolla bebible y con sabor agradable a piña y lo pueden consumir incluso nuestros adultos mayores también por la deglución, ¿verdad? La Fosfo B12 Plus adulto también que son cápsulas de gelatina blanda y contiene un tratamiento de Parasox y nuestra lonchera térmica de Back to Life. Un tratamiento para una persona para desparasitarse, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a ver entonces a través de nuestro WhatsApp quien nos escribe ahí, es bien fácil, le preguntamos dos productitos que vienen ahí dentro del kit, porque mencioné un montón, son varios, fíjese, son varios productos los que vienen dentro de este kit y aparte la lonchera térmica también, ¿verdad? este es el kit, mire, aquí se lo vamos a mostrar, la lonchera térmica y que trae todo lo que Carla nos estaba mencionando, vamos a ver, solo son dos productos, mire, ya la gente, yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar, pero que nos digan dos productos que contiene el kit, este kit, mire, ya nos mencionó, hay varios, solamente son dos, ampolla bebible, dice aquí, y vamos a ver qué más y fosfo B12 plus, le faltó una palabra, le faltó una palabra, pues no, vamos a buscar otra entonces, vamos a ver qué más, o le quiero ganarme el kit de medicina, sí, pero que contiene este kit de medicina, desparasitante y ampollas bebibles, dice, desparasitante para su y fosfo B12 ampolla bebible, va, así quiere que lo ponga, tal cual como ella lo mencionó, si usted lo pone así, así se lo vamos a regalar entonces, veamos, fosfo B12 ampolla G plus, desparasitante, ampolla bebible, creo que pone aquí, pero es que el nombre del desparasitante, necesitamos, una familia de vitaminas y suplementos a base de complejo B, fosfo B12 ampolla bebible, fosfo B12 plus adulto, fosfo B12 plus quick energy y para, bye, ya escuchó, ahí tenemos, con ácido, sí, pero eso es lo que contiene, verdad, parasox y vitaminas ampollas bebibles, pero necesitamos que nos ponga, verdad, fosfo B12 energizante, acá, ahí hay una, fosfo B12 plus adulto, fosfo B12 plus adulto, muy bien, ampolla bebible y desparasitante, vamos bien, pero si usted me pone el nombre del desparasitante, se lo damos, así, ¿cómo se llama el desparasitante? ¿cómo se llama nuestro desparasitante? ahí está, sí, parasox, parasox, ahí lo tenemos ahí en pantalla el desparasitante y ya lo mencioné varias veces yo también, el parasox, y dice ahí, pues B12 energizante, ampolla bebible y desparasitante para todos, sí, pero nosotros hemos dicho el nombre específico, el nombre, quick energy era uno, ¿verdad? fosfo B12 plus quick energy era uno y pónganos para, para socks, y pónganos así para socks, quiero ver, parasocks, vitaminas, ampolla bebible, es parasox, parasox, ajá, y pónganos también el fosfo B12 plus quick energy, ese es uno de los muchos que hay, ¿verdad? exacto, porque había, había uno de plus adulto también, plus adulto, ajá, cualquiera de los dos, o nos pone fosfo B12 plus quick energy, o nos pone fosfo B12 plus adulto, cualquiera de los dos, sí, la ampolla bebible sí, pero ustedes ya saben, que ahí está uno, quiero ver, fosfo B12 fue bebible, fosfo B12 plus adulto, y un kit por favor, excelente, muy bien, felicidades, ya tenemos entonces el ganador, y los demás también, váyanse a las redes sociales, porque vamos a colocar los otros dos kits, para que tengan más oportunidades, Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias, igual, un placer poder compartir con ustedes, recuerden que tenemos nuestra familia fosfo B12, para evitar imaginar a toda la familia, y nuestro parasox, que es ideal para desparasitar también a toda la familia, igual, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como arrobalabcofasa, en Instagram, fosfo-b12, y en Facebook, como laboratorioscofasa, y como fosfo B12, vitaminas y suplementos, también nos pueden seguir en TikTok, como arrobalabcofasa, perfecto, ahí tiene todas las redes, y las formas de contacto, ¿verdad? Nosotros así vamos a continuar con más de Hola, tenemos avance informativo. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador, y les quiero presentar invitados especiales en esta mañana, y hoy vamos a conocer muchísimo y a aprender, ¿saben? Porque vamos a hablar del tema de los activos digitales y el aumento del patrimonio digital como una fuente de ingreso. ¿Quiénes son mis invitados para esta mañana? Está conmigo Fernanda Ramírez, ella es directora país de Gringo Capital, y también está Yuri Silva, director de Expansión Internacional, Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien, gracias por tenernos, gracias por darnos el espacio, y pues muy contentos de poder compartir. Contentos nosotros también para aprender un poco, ya mencioné yo el tema, pero hay probablemente algunas personas que dicen que es un activo digital, empezar desde ahí. Claro. No, bueno, muchas gracias, buenos días a todos, los que nos están viendo ahorita, ¿no? Es un gran honor estarmos acá. Bueno, hablar de activos digitales es hablar de una gran transformación que estamos viviendo, ¿no? Si hablamos de la historia del dinero, hablamos que hubo una transformación bastante fuerte y siempre está teniendo transformaciones fuertes en la historia de la humanidad, ¿no? No es distinto con el dinero. El dinero está en un cambio de transformación bastante fuerte desde su creación hacia el tiempo de hoy. Ahorita estamos hablando mucho de activos digitales hoy porque la economía tradicional en sí está hablando ya mucho de activos digitales. Y bueno, activos digitales es un activo donde no es físico, es virtual, pero tiene un valor, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de activos digitales, tenemos que hablar de su primero activo digital así a decir que es el Bitcoin, ¿no? creado en 2008 por Satoshi Nakamoto, un piusedónimo, nadie todavía conoce, quizás sea un de los mayores misterios de nuestra actualidad, es quién fue el creador del Bitcoin. Independientemente de quién fue el creador del Bitcoin, lo más importante es que Satoshi Nakamoto nos ha regalado en 2008 una gran posibilidad de cambiar la historia financiera y la historia como nosotros miramos el dinero. Porque venimos de una generación obviamente que ve el dinero ya como un dinero que siempre nos fue enseñado, ¿no? Un dinero físico, un dinero que tenemos que pegar para lo creer, un dinero que tenemos que ver para acreditar en ese dinero y ahí viene el Bitcoin para cambiar toda la perspectiva en relación a activos digitales y hoy estamos viviendo una criptoeconomía bastante fuerte, ¿no? Ese cambio de transformación de una economía que es una economía volteada, el dinero fiat, ahora para los activos digitales. Hablemos, entonces en esta ocasión podemos incluir dentro de estos patrimonios por decirlo así exclusivamente el Bitcoin o hay más opciones también que debamos de aprender. No, en realidad activos digitales es súper amplio, como decía Yuri, la economía va tan rápido que Bitcoin fue solo el inicio de esta como cripto, nueva economía que le queremos llamar, porque en realidad activos digitales hay cripto como Bitcoin, como Ethereum, pero también tenemos monedas estables, nosotros en sí trabajamos con monedas estables como la empresa, también tenemos estos famosos como tokens o tokens de digitales, los NFTs, los ETF que también surgen, cualquier activo digital se entiende como decía Yuri a lo que tenga un valor, una representación digital ahora de lo que antes conocíamos como dinero, como un bien, por ejemplo, que hoy tiene una representación digital y respalda un valor y en realidad justamente es un agregado bastante atractivo para las empresas porque se vuelve una forma de también representar el valor del capital que uno tiene, que justamente incluso a nivel país lo estamos viendo, ¿qué sucede? El Bitcoin se vuelve una nueva forma de las personas que reciben remesas, ¿por qué? Porque el Bitcoin o el activo digital en sí no tiene una frontera, o sea, al ser digital, al ser algo meramente digital, no tiene una frontera que tiene que estar aquí en el país para poder percibirlo o ser parte, entonces justamente el país está haciendo eso, está abriendo esa nueva economía a las personas, a los inversionistas, a nosotros para poder romper fronteras, poder medir el valor de nuestro capital o patrimonio digital de una forma diferente, nueva. ¿Cómo nosotros conocemos o cómo ayuda también Gringo Capital a aumentar este patrimonio? ¿Cómo enseñan? Bueno, nosotros nacimos allá en Brasil, ¿no? Hace cinco años atrás, somos una empresa brasileña, hicimos la expansión internacional hacia Ecuador, el primer país que tuvimos nuestra expansión ahí, ya estamos con dos años en ese país y ahora El Salvador con casi un año, bastante feliz, es bastante orgulloso de estar acá en El Salvador por todo lo que El Salvador está viviendo, por todo el cambio que nos ha proporcionado el gobierno acá en El Salvador, por toda la transformación, no solamente te digo en el término de seguridad, pero también en términos económicos, lo que estamos proporcionando y la voluntad de que el país realmente sea un gran referencial a nivel mundial, entonces me siento bastante orgulloso de estar acá hoy en la mañana, más que todo porque estoy en El Salvador, más que todo porque estoy hablando para los sabadoreños y bueno, como Gringo Capital también ofreciendo un servicio hoy de manera bastante fuerte acá en El país, porque somos una administradora de activos digitales regulada por el Senat, la Comisión Nacional de Activos Digitales acá en El país, bueno, me siento bastante satisfecho porque a través de nuestro servicio, como dijo María Fernanda, tenemos ahora la posibilidad de hacer una diversificación en nuestro portafolio financiero, ¿no? Entonces, Gringo Capital, como dice María Fernanda, trabajamos con stablecoins, con USDT o USDC y a través de nuestro contrato la persona tiene la posibilidad de tener su aumento patrimonial aumentado, ¿no? De manera que nosotros siempre hablamos de gestión de riesgos, siempre hablamos de todo el complice técnico y jurídico que nosotros tenemos a proporcionar a todas las personas que se involucran y que tienen una accesibilidad en nuestra empresa. Y más que eso, Gringo Capital es educación, ¿no? Tenemos un proyecto llamado Escuela Bitcoin allá en Brasil y acá también estamos ya introduciendo acá en el país donde nosotros enseñamos al niño desde la historia del dinero hasta ser y tener su propio banco siendo una autocustodia de Bitcoin. Entonces, pasamos por toda la trayectoria para el niño para que el niño tenga realmente una experiencia profunda sobre lo que es Bitcoin. Yo creo que eso es lo que más falta actualmente, ¿no? De que la gente, los niños, los jóvenes empiecen a perceber la potencialidad que hay en ese activo. Empiece a ver Bitcoin no como un activo volátil como muchas veces la gente habla en el país, pero no porque Bitcoin es muy volátil, porque Bitcoin siempre está cambiando de precio, pero que la gente vea Bitcoin como una posibilidad de protección patrimonial, que vea Bitcoin como la oportunidad del nuevo oro digital, ¿no? Porque así que se dice, siempre hablo sobre ese tema, recién el CEO de una de las más grandes gestores de activos en el mundo, Black Hawk, en Estados Unidos, en 2017 era una persona que era un poco ajena al mercado cripto y también al Bitcoin, en 2017. Pero ese mismo CEO de una de las más grandes empresas a nivel mundial ahora en 2020 y dos vuelve hablando que el Bitcoin puede ser el nuevo oro digital. Lo que quiero decir es que hay una transformación bastante fuerte y la transformación que queremos ver acá en El Salvador solo se va a dar a través de la educación. Por eso es que nosotros como empresa creemos mucho que la educación puede transformar la sociedad, puede transformar la población. Y bueno, más una vez, recalco que el más grande objetivo de Green Go Capital es llevar ese mensaje, llevar un mensaje en que si Bitcoin se está transformando la generación, que si Bitcoin a través de él y a través de los activos digitales en sí y a través de la cripteconomía en sí, hay una posibilidad, como dijo María Fernanda, de las empresas tener un aumento patrimonial, de que las familias empiecen a generar un valor a través de ese servicio y al final del día que la economía crezca porque al final del día eso vuelve una economía más fuerte, una economía más estable. Al final del día la familia tiene condiciones de diversificar un poco más su portafolio financiero y traer, obviamente, para dentro de su casa la tecnología, porque creo que es eso lo más importante actualmente. Sí, totalmente. Ya para finalizar, María Fernanda, ¿cuáles serían esos últimos consejos y por supuesto cómo podemos adquirir más información también de Gringo Capital? Claro, bueno, como decía Yuri, nuestros pilares principales son educación, seguridad y transparencia. Nos enfocamos mucho en eso y mi mayor consejo que les puedo dar como economista es diversifiquen a nivel de empresas, a nivel de familias, a nivel personal, siempre, siempre diversificar. Creo que la economía salvadoreña está creciendo, está dando nuevas oportunidades y nosotros venimos a eso, a ser una empresa como una nueva oportunidad, una oportunidad diferente, una oportunidad que puede dar un patrimonio un poquito más competitivo del mercado y nos puedes encontrar en las redes como gringocapital.sb, también en nuestra página web como gringocapital.sb y también en los números. Ok, perfecto, ya están apareciendo en pantalla para que todos adquieran mayor información, el número de teléfono 60, 62, 58, 57, de repente a veces estamos dando inicio a toda esta novedad, ¿verdad? Y El Salvador quiere obtener mayor información, conocer y educarse mucho más respecto a estos temas y qué bueno que gringocapital ya está en El Salvador para podernoslo ofrecer, ¿verdad? Muchas gracias. Y la verdad que de forma segura, como te decía Yuri, igual para que más seguridad para las empresas que quieran conocer, también nos pueden encontrar en la comisión, en la cenat.gov.sv, ahí aparecemos como una empresa certificada, pueden encontrar nuestro sitio web y también en nuestras oficinas que están en San Benito y en nuestras oficinas. Muchas gracias por la oportunidad. Como siempre dijo, nuestro principal objetivo acá es llevar una educación bastante seria y realmente cada vez más informar a la población. Eso es lo más importante y feliz por todo lo que está pasando en el país. Yo como brasileño me siento muy orgulloso de estar acá y me siento ya salvadoreño por todo lo que el país está haciendo. Me siento orgullo. Es un orgullo que hay. Los salvadoreños deben tener orgullo y nosotros extranjeros también tenemos mucho orgullo de estar acá. Muchísimas gracias y habla muy bien el español. Y los felicitamos también. Gracias a ambos. Muchas gracias. Vamos a continuar así nosotros con más de hoy en El Salvador. Estábamos hablando sobre activos digitales y el aumento del patrimonio digital como fuente de ingreso gracias a Gringo Capital. Continuamos con más de hoy en El Salvador. Ponle sabor a su imaginación del Valle presenta Miren, ya estamos aquí listas en la cocina junto del Valle Fresh y tiene sabores y tiene sabores increíbles y hablando de sabores increíbles espérense a ver la receta espérense a verla. Dani, ¿ya estás lista? Sí. Mentalmente no sé si tanto, Ana pero tenemos todos los materiales así que hoy sí estamos preparadas vamos a hacer un experimento nuevo en cuanto a pancakes por si acaso por si acaso usted ya se cansó de las recetas saladas hoy le vamos a dar una receta dulce ¿qué es lo que vamos a ocupar, Ana? Muy sencillo vamos a ocupar la harina para pancakes la que ya viene completita, completita aquí también huevito yo ya había comenzado un poquito a batirlo solo las claras solo las claras para que crezca tenemos leche tenemos chocolatito porque le vamos a poner como chocolate derretido y bueno para acompañar de snacks tenemos una manzana y también tenemos zanahoria zanahoria muy bien entonces comenzamos a batir ahí mientras yo voy a empezar a cortar también las frutitas o puedo empezar a hacer la mezcla de igual esto dice que tengo que mezclarla para que queden como más ¿cómo se llama? esponjocitos ¿verdad? más esponjocitos sí eso es lo que andamos buscando que quede esponjoso y aquí vamos calculando con nuestra mezcla también como hacen para que les crezca un montón debemos de traer a alguien que nos dé una técnica mágico ancestral para poder hacerla gorditos riquísimos sí fíjate yo he visto ahí varios truquitos pero no sé ¿cuál los has visto? el del polvo para hornear ¿qué le pongas? ajá que le tienes que poner polvo para hornear ¿o será que ya es un don que cada uno trae? no yo digo que sí se puede lograr con la receta correcta lo puedes lograr mira a mí sí no me gusta pasarme de leche es que mirar esto de la mezcla para pancakes uno tiene que ser bien exactito super calculadora pasamos un poquito a la regaza pero aquí nosotras concentradas lo vamos a lograr no aguanto no aguanto ¿quieres que relevemos? pero tú dime si me quedo sin manos ya no vengo mañana mentira te van a dar libre me van a dar libre ¿por qué? si tú te quedaste sin manos porque yo me voy a ayudar no necesitas tu mano solo necesitas hablar bye quiero ver ahí va Dani la lleva súper bien pero la mano Dani tú puedes Dani tú puedes vamos a hacer aquí si yo hubiese sido mi abuelita en este momento esto ya no cabría en este recipiente y estaría crecidito es que las abuelas verdad fíjate que yo voy a decir algo mi abuela me mintió a mí porque mi abuela me decía que a mí sí me crecían las cosas de verdad mi abuela me mintió pero al parecer aquí todo el mundo me dice no a vos no te creces no lo toques ni lo mires porque si no no va a seguir creciendo es cierto que dicen que las personas que tienen mirada fuerte no pueden hacerlo ni mirarlo pero como saber si tengo una mirada fuerte pero yo no siento que tengo mirada fuerte ¿sabes? yo tampoco siento que tienes una mirada bien que linda una mirada buena tal vez con la Fabi se hubiera crecido fíjate hoy no lo sabía ajá porque no me dejaron si acá es otro huevo no me dejaron me dijeron no te crees aceptalo no qué barbaridad vamos a ver si este es el truco de verdad para que eso quede bien esponjocito esponjocito esponjado esponjocito bobe esponja esponjocito bobe esponja vaya ahí está quiero probar la zanahoria a ver si es cierto si está dulce o no si si no no se la pones no las comemos nosotros como sale el limón si sabe bueno va está bien ok en qué momento debo ponerlo Ana yo lo dan igual wow no yo digo que hasta un poquito más solo para que no burbuje va Ana me duele la mano me vas a decir y un poquito más bueno ya 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 si no quedó duro duro así como dice en punto nieve no quedó no aquí hoy lo vamos a mezclar aquí con toda mi fuerza con toda mi fuerza no poquito le vamos a poner poquito le vamos a poner aquí veamos si quedó punto nieve Dani qué perfecto te quedó muy bien en la cabeza si no es mentira le vamos a poner un poquito aquí el que vamos a agarrar oíste va te quedó pero perfecto no no todo no todo dice si ay que dice que pensó que estaba aguado le quedó perfecto qué podría pasar ay ok ok qué podría pasar lo mezclamos si entonces una vez que lo hemos mezclado miren lo que vamos a hacer Dani necesito que le pongas mantequilla al sartén ah sí para que no se pegue para que no se pegue va ponle un trocito de mantequilla y lo vamos a poner inmediatamente va porque esto se hace agua bien rápido así Ana sí ahí va ay jesús creo y lo vamos a agarrar miren queremos que queden chiquitos no necesitamos que queden grandotes chiquitos pero quieren enlazar bien este va así chiquititos lo vamos a hacer vaya ahora necesito que metas el chocolate ahí encima eso y yo le voy a poner otra otra capita otra capita y si le pongo dos también tú ponerle el que el que el que tu gordura exija qué linda el que tu gordura exija vaya ahí está el otro ese sí se lo voy a poner en mi cabeza era mini pancakes ¿sabes? ay lo que pasa es que aquí somos hambrientos o sea hay que hacer un mediano pancake bueno y vamos a poner otro ya lo he hecho hecho está ya lo he hecho hecho está no mira no va a quedar pero riquísimo sí sí creo que nos va a quedar delicioso sabroso gustoso Dani te quedó perfecto en el punto wow estoy orgullosa de lo que tu mami crió mami gracias aunque tú nunca me enseñaste sabes que mi mamá mi mamá me ponía a mí porque decía que a ella no le no le crecía de verdad y a mi mami le gusta el turrón y para hacer turrón necesita hacer que el huevo le crezca y una vez no me creció y me súper deprimí en serio sí porque ya quería ah pues con mentiras nos agarraban nuestras abuelitas y nuestras madres porque a mí me decía que así me crecía sí solo fue para utilizarnos ahora lo entiendo todo vaya manzana muy buena muy buena muy buena solo ya le falta solo hay que esperar solo hay que esperar tananana que rico hasta que veamos que está como burbujeando ahí le vamos a dar la vueltecita vaya a nuestro panqueque sabes que eso yo lo quería probar hace un montón de tiempo el que esta técnica este tipo de que le ponían como un pedacito de chocolate y como lo caliente hace que el chocolate se derrite y cuando usted parte el panqueque le quedaba con chocolate derretido delicioso en pocas palabras le quedaba delicious pero fíjese que precalentar el sartén funciona un montón sí y también hay que esperar a que comiencen a burbujear ponerlo en fuego lento ahorita yo lo puse un poquito más 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 alto para que se apresure un poquito pero funciona con paciencia funciona vale entonces la la idea es que comience a burbujear ahí ya va sabiendo que hay que darle vuelta hay que darle vuelta ya tenemos aquí la manzana tenemos la zanahoria y que del valle vas a elegir mientras están los pancakes yo llevo manzana así que de manzana no de mango mango que eres mango ¿manguito? sí ahí está ya es fácil en lo que están nuestros pancakes nos vamos a ir a la sala porque Pame tiene invitados especiales miren en lo que termina en este delicioso platillo las chicas también queremos hacerles una invitación a todos ustedes para que también podamos apoyar y además estar más saludables y activos les presento a Lice Lot Troconis ¿verdad? directora ejecutiva de Gente Ayudando a Gente y a Morena Martínez Sobreviviente también qué gusto que Gente Ayudando a Gente nos está acompañando en esta mañana bienvenidos gracias gracias muy amable por tenernos aquí estamos muy contentas de venir a hacer una cordial invitación a toda la población salvadoreña para que se nos una este 10 de marzo en la plaza El Salvador del Mundo a las 6 de la mañana para caminar o correr por la detección temprana del cáncer de seno qué bonito miren esta caminata carrera por una vida rosa ¿verdad? hablemos un poco mejor sobre la logística de esta ya nos mencionó que puede ser caminata o correr también hablemos de distancias y cómo serán los puntos ok la salida de la caminata es desde El Salvador del Mundo hasta Maferredo allí podemos caminar lento rápido de hecho vamos a tener ahí vamos a echar piernas sí en su vida sí pero vamos a tener una un autobusito de nuestros patrocinadores para que si hay alguien que no quiera caminar tanto pueda pasear con su bebé es una fiesta familiar qué bonito sí es una fiesta familiar y la carrera va desde El Salvador del Mundo son 10 kilómetros hasta el Redondo del Nicaragua y de regreso para los corredores tenemos buenísimos premios de nuestros patrocinadores pero de verdad que les van a encantar y para las personas que están comprando su kit tenemos también premios que sorpresas al llegar allá es una fiesta o sea vamos a tener inflables vamos a tener música en vivo ¿a dónde se quedan luego de finalizar todo? siempre en la Plaza de El Salvador del Mundo ok super bien para que todos puedan sigan disfrutando ¿verdad? nos comentaba que empiezan a las 6 de la mañana ok ¿cuánto es la donación que uno brindará? bueno la donación es de 20 dólares por el kit que trae una cachucha como esta que ustedes pueden ver sobre mi cabeza y eso en la mesa veamos aquí el kit cualquiera aquí solo trajimos los colores los diferentes colores miren que bonito porque también pueden escoger entre las bolsas el color que ustedes elijan de estos kits me gusta mucho porque así nosotros también estamos apoyando y bueno a las mujeres nos encanta el plazo y te trajimos el tuyo que masaje miren bueno vamos a ver entonces el kit miren acá yo elegí el blanco por 20 dólares yo tengo mi camisita está de muy bonita tela también y me gusta miren porque es de gente ayudando gente trae su listón rosa esto es en prevención al cáncer de seno si queremos la detección temprana es un programa en el cual llevamos mas de 13 años trabajando si y estamos convencidos de que la detección temprana hace la diferencia entre la vida y la muerte y ahora que mas y mas mujeres se están diagnosticando mas jóvenes es sumamente importante que podamos tener nuestros chequeos periódicos totalmente y yo creo que este tipo de actividades ayudan mucho porque miren incluye también la gorrita este tipo de actividades ayudan mucho porque siempre se nos dice que el ejercicio también ayuda verdad a la prevención de cualquier enfermedad morena verdad si háblenos un poco también de su experiencia y la invitación a las personas pues este es una bonita experiencia nosotros compartimos el año pasado en la carrera caminata estuvimos con toda nuestra familia participando muy bonita experiencia para vivirla en familia y nuevamente vamos a acompañar este año con toda nuestra familia no hay que gusto también que canal 12 se pueda sumar a esto gracias miren el kit para resumirlo trae su camiseta trae su gorra que tengo yo por acá trae también acá creo que esto es electrolitos para que lo utilicen verdad durante la carrera porque si es una subida y si usted dice quiero hacer más atención le va a gustar un montón pero tenemos también hidratación en toda la caminata y miren me llama mucho la atención porque hasta te dan un descuento para una limpieza dental en una clínica que forma parte de los patrocinadores así que aquí está está súper completo realmente el kit para que todos puedan llegarse y disfrutar de esta carrera ¿qué día es? el domingo 10 de marzo a las 6 de la mañana en la Plaza Salvador del Mundo y también como parte del kit vienen dos productos más de patrocinadores que también les van a encantar que bueno a escoger también el kit que más les guste ¿cómo están en redes sociales y a dónde yo puedo ir a adquirir mi kit? pueden llamarnos al 2243-2570 pueden adquirir su kit en nuestra sede en la avenida en la 73 avenida sur número 331 en la colonia Escalón o pueden comunicarse con nosotros por las redes gente ayudando gente de El Salvador y allí nosotros se los hacemos llegar nos ponemos de acuerdo y el día de la caminata también los vamos a tener y es importante mencionar que además de nuestro propósito de educar a la población en cuanto a la detección temprana de cáncer de seno el poder apoyar a mujeres que no tienen acceso a un examen o a una biopsia o a una quimio o a una peluca para poder tener esto a través de los programas de gente llevando gente bueno ayudar se ha dicho entonces ya lo escuchó y si no lléguese el próximo domingo 10 de marzo más tempranito para que pueda adquirir el día del evento su kit también muchísimas gracias a las dos por la invitación gracias muy amable te esperamos con mucho gusto vamos a continuar nosotros con más de Ol El Salvador a ver ya siento que huele rico la cocina que linda la pame nos tiene bastante fe y bueno ya hicimos nuestros pancakes pero vamos a ver la hora de la verdad ¿te parece Dani? ¿puedo patirlo? sí haceme el honor ay qué rico ahí fue donde pusimos el chocolate vamos a ver es que solo ahí le pusiste esa se la puso a un lado por eso aquí está ve este mira qué rico perfecto puedo probarlo ¿se puede? nutricionista sí pues ahí está nuestra receta gracias a del Bay of Press hacemos una pausa ya volvemos hijo te gracias continuamos con más aquí en Ol El Salvador y nosotros siempre nos encanta traerle mire buenos temas y sobre todo buenas noticias para que usted también pueda estar con ellos así que vamos a hablar un poquito acerca del tema del viaje astral si usted ya lo ha escuchado entonces quédese porque traemos al experto para hablar de él vamos a ver la siguiente nota las mejores playas del mundo el nido entre el mar de China y el mar de Zulu se encuentra la isla Palawan y en ella una de las playas más espectaculares del mundo el nido acantilados tapizados de selva rodean el agua hasta la orilla esta maravillosa playa que cuenta con la característica de ir cambiando de color su agua potenciando los destellos del fondo marino rico en fauna y vegetación según va avanzando a la luz del día la digue estas si estás pensando en una playa espectacular rodeada de vegetación de aguas turquesas y cristalinas debes visitar la digue esto se trata de una preciosa playa en la cual vas a encontrar grandes bloques de granito esparcidos por la arena y su orilla en forma de lágrima Catedral Cob viajamos ahora hasta Nueva Zelanda para encontrarnos con un enclave único especial e imprescindible la Catedral Cob se trata de un rincón esencial en la playa de Ajei donde nace un arco de roca blanca en forma ojival que recuerda también a las catedrales góticas europeas Reinis Fajra aunque nos vamos a desviar de las típicas playas de arena blanca e intenso azul turquesa la playa de Reinis Fajra esto en Islandia tiene un lugar especial entre las mejores playas del mundo es totalmente única y diferente pues se caracteriza por su composición de arena negra columnas de basalto y formaciones rocosas que emergen del agua se trata de uno de los lugares más atractivos del planeta donde además vas a encontrar la hermosa cueva también que tan solo se puede visitar con marea baja y es que mire los aromas espuma y suavidad suavidad de jabón benza van a despertar todos sus sentidos puede iniciar el día con jabón benza y que su actitud benza todo lo que venga así que a pesar que el día mire a veces es complicado nosotros siempre queremos despertarnos con un delicioso aroma y tener suavidad en nuestra piel durante todo el día con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en el salvador mar que listas nosotros para empezar esta sección mito o verdad dani de algún tema bueno de este tema que nos encanta mucho porque somos bien curiosos con él pero aquí tenemos a omar romero él es coach y terapeuta y vamos a hablar acerca de esos mitos y realidades sobre los viajes astrales ay que temas tan interesantes sobre todo porque muchas personas dicen que tal vez han pasado por una situación similar así que como está bienvenido pues muy bien gracias siempre un gusto compartir con el público sobre estos temas que hay mucho mito y hay mucho de verdad en estas situaciones así que vamos a hacer una dinámica interesante este día yo lo que le digo es que yo no sé nada acerca de esto pero me gustaría aprender para que la próxima vez cuando vengan y me digan ah no es que tuviste un viaje astral yo voy a decir ah no esto es mí si hay personas que lo confunden con sueños yo he escuchado alguien que dijo rápidamente verdad que había tenido un sueño que soñó que alguien estaba mal en otro país y al parecer cuando ella se despertó le llamaron y le dijeron que alguien sí estaba enfermo para darle la noticia entonces ella yo siento que acabo de estar allá entonces fue un viaje astrales un sueño a veces nos pone en duda pero para eso está el mito verdad así que estamos listos ok bueno perfecto vamos a comenzar con la primera pregunta el viaje astral y los sueños son lo mismo que piensan ustedes viaje astral y sueños que sean lo mismo creo que es un mito no es lo mismo no es lo mismo no creo que no no sé es lo mismo tal vez sí ok perfecto bueno no sé ahorita averiguaremos sí en realidad es un mito porque el viaje astral es básicamente un viaje controlado sobre esa parte de nuestra conciencia o de nuestro ser en el cual podemos trasladarnos a otras realidades por ejemplo ese ejemplo que usted pone es perfecto o sea aquí ya no está soñando realmente su mente existe en otro lado lo que pasa es que el sueño viene a ser como una etapa en la cual la conciencia está mezclando memorias recuerdos y también información pero el viaje astral viene a ser más controlado ya es una disciplina ya es el momento de tener cierto control sobre ese viaje así es que ese sería un mito el siguiente dice el desdoblamiento y el viaje astral ¿es lo mismo? no ¿no es lo mismo? sí sí es lo mismo yo creo que es un mito sí es un mito o sea que cuando nos desdoblamos no viajamos es que el desdoblamiento es exclusivamente la parte física digamos cuando ustedes sienten por ejemplo creo que a todos nos ha pasado de que nos estamos quedando dormidos y de repente sentimos un susto sentimos que nos vamos yendo en un tobogán no sé si les ha pasado ese es el inicio del desdoblamiento y se refiere a una etapa física del cuerpo de esa parte de nosotros que es todo un misterio pues cómo es que sucede y por qué sucede cómo es que la conciencia puede tener control sobre el cuerpo físico cuando nosotros estamos quedándonos dormidos entonces el desdoblamiento viene a ser la etapa física del desprendimiento de esa parte de energía de nosotros y el viaje astral viene a ser un viaje consciente ¿verdad? donde hay este entrenamiento se puede hacer como tipo meditación que uno va cerrando los ojos y se va guiando y todo y se va aunque es más profundo que eso porque el cuerpo físico queda inerte pero hay una parte activa de nosotros que viene a ser como una parte energética del ser humano que se desprende y viaja a otros lugares yo he tenido casos de personas que las han visto están digamos en sus casas descansando porque están enfermos pero también los han visto en la oficina entonces eso sucede porque parte de nuestro ser se desprende y va a los lugares que habitua ir cuando está consciente entonces es algo extraño yo necesito eso para hacer varias cosas a la vez ah no yo no sé qué maravilloso yo para hacer que decir no me puedo partir en nada pues sí puede así que pero es algo solo que no la regañen dos veces ¿verdad? por alguna cuestión ah pero no tiene nada que ver con el déjà vu entonces no 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 esa es otra experiencia sí el déjà vu es como que la conciencia humana se adelanta hacia el tiempo y nosotros estamos viviendo eventos que están por venir pero es parte de nuestra conciencia porque a veces nosotros decimos eso ya lo viví me parece un déjà vu ya lo viví exacto es como que necesitamos otro tema de eso también sí es como que la conciencia humana tiene un radar que capta eventos del futuro y uno siente que ya los ha vivido es algo bien también interesante aunque no los ha vivido pues puede ser que los viva porque la realidad se está creando todos los días con base en nuestras decisiones y lo que estamos haciendo ahorita mañana pues probablemente hoy tengamos un déjà vu y mañana se cumpla es muy probable bueno ok los sueños son solo actividad cerebral que piensan ustedes hay que voy a decir que es verdad porque yo sueño unas cosas que diría que es actividad yo también es verdad es solo actividad cerebral bueno tiene parte de mito y parte de verdad porque la actividad cerebral sí se mezcla en los sueños porque a veces soñamos cosas del trabajo o cosas de familiares o por problemas que tenemos sin embargo en los sueños podemos encontrar a veces pistas para resolver problemas cotidianos entonces nuestra parte de nuestro cerebro sí está en la noche está trabajando por ejemplo la mente llega a un estado alfa en el cual los pensamientos bajan de revolución o sea queda en un estado de letargo el cuerpo y en ese estado podemos tener como más amplitud de conciencia y la mente percibe más información y a veces se mezcla entonces por eso nos despertamos y decimos que locura soñé verdad y puede tener mezcla de realidad y mezcla de otra etapa de la conciencia humana pero no es tampoco que dicen si soñaste con alguien eso es porque ese alguien está pensando en ti es que puede ser o no puede ser acordémonos que la mente la mente es de vibración si la mente digamos si nosotros estamos pensando en alguien si hay una frecuencia que se enlaza con esa persona Dios santo y la Dani yo la hemos comprobado porque yo he llegado a Camerino y le he dicho Dani fíjate que no sé qué no sé cuánto y al siguiente día Dani me lo encontré ¿en serio? sí o no yo digo que también hablar de alguien es como llamar esa vibra ojalá mejor no la invoquen o no la invoquen aquí en el tunco aquí en el tunco por favor bueno puede pasar a veces a veces la concentración es tan fuerte de que estamos constantemente atrayendo gente personas eventos libros un montón de cosas porque funcionamos como un imán el imán genera una frecuencia que la genera el cuerpo humano también y atraemos de ahí viene la ley de la traición entonces hay que atraer o pensar solo cosas positivas sí totalmente porque si andamos enfocados en que híjole no quiero que me asalten no quiero que me asalten lo probable es que me asalten no quiero un accidente seremos felices lo más probable es que lo tengamos entonces lo mejor es enfocar la mente en algo más positivo más constructivo correcto bueno la siguiente no se puede realizar un viaje astral consciente que piensan ustedes que no se puede realizar sí se puede realizar sí se puede realizar sí se puede así que eso sería un mito o sea que no se puede realizar es un mito porque sí se puede realizar sí se puede realizar es un mito pero consciente de forma consciente es un mito porque sí se puede realizar sí se puede es decir incluso hay casos comprobados de gente que conscientemente se desprende del cuerpo, esa parte energética del ser que se le llama cuerpo astral normalmente, sí se desprende y pueden visitar lugares y como les dije hace un rato, pueden verlos, a veces quizás la parte inconsciente es la que más predomina, pero la parte consciente sí se puede entrenar, hay una escuela en los Estados Unidos de un yugoslavo creo que es, que él entrena a las personas para tener viajes astrales conscientes y da técnicas de cómo despertarse, a qué hora despertarse, qué ejercicios hacer y todo. Eso, eso le tengo miedo yo, que he escuchado también casos de que las personas no despiertan, que se quedan ahí atrapadas. Eso viene más adelante. Ay Dios santo. ¿Sabes que yo eso quería preguntar también, que si es cierto que si te vas, alguien más puede ocupar tu cuerpo, vamos a verlo en la siguiente pregunta. Aquí viene, sí, una pregunta más adelante. Bueno, la siguiente dice, ¿los viajes astrales son sólo para personas espirituales o con habilidades especiales? ¿Mito o verdad? Creo que es un mito. Ay, yo digo que con habilidades especiales. Porque si con algún entrenamiento lo podemos lograr, creo que puede aplicar cualquier tipo de persona. Correcto, sí podemos. A veces hay viajes, digamos, espontáneos, pero se puede realizar con entrenamiento. O sea, no sólo en las personas que tienen habilidades, sino que se puede uno entrenar para ello. Ay, no, qué miedo. Entrenémoslo. ¿Verdad? Bueno, ¿los viajes astrales son peligrosos y pueden causar daño? Sí. ¿Mito o verdad? Yo digo que es una verdad. Ok. Yo digo que sí, así como existe alguien a una buena acción, también mala acción. Bueno, sí hay peligros involucrados porque, digamos, una persona, digamos, un extremo, ¿verdad? Alguien que ande en drogas o alguien que ande en actividades muy violentas, sí puede tener una atracción hacia entidades negativas que sabemos que coexistimos con esa realidad. Todos hemos escuchado de algún espanto, que le jalaron las patas no sé qué, que vieron un bulto. Ay, sí. Eso es una realidad. O sea, existimos en un mundo donde hay muchas frecuencias que se interrelacionan y una persona con una carga negativa, así como la que acabo de explicar, sí puede tener un entorno negativo que puede no precisamente posicionarse de su cuerpo, pero sí influir en su mente, influir en su conducta, porque las entidades negativas son electrofrecuencia también. O sea, cuando dice que puede influir en su conducta, puede ser que esa persona se pueda despertar, pero no siendo ella, por no decir que está loca o algo así. No, no, no. Empieza todo con estados de depresión y estados de tristeza. Cuando las personas no encuentran un motivo para vivir y entran en estados depresivos o de tristeza, puede ser que alguna entidad esté apegada a ellos y les esté influyendo esos estados de tristeza y de depresión. Por eso hablo de personas que están en alcoholismo, violento, drogas, etcétera, ¿verdad? Entonces, los estados de depresión son muy peligrosos porque pueden llevar a autoatentar contra su vida, ¿no? A atentar contra otros. Entonces, sí hay peligros relacionados. Por eso es que uno, vuelvo a lo que estábamos hablando hace un rato, de que es mejor andar enfocado en algo constructivo, positivo, pensar en situaciones de nuestro entorno que sean optimistas, porque eso polariza los estados de tristeza y estados depresivos. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, solo los expertos esotéricos pueden guiar los viajes astrales. ¿Esotéricos? ¿A qué se refieren con esotéricos? Bueno, el esoterismo es un conocimiento profundo sobre algunas técnicas milenarias, ¿verdad?, para poder manejar este tipo de cosas. ¿Pondré que verdad, entonces? Sí, porque no quisiera ser sola. Sí, yo lo quiero. Pero aquí dice, solo los expertos esotéricos pueden guiar los viajes astrales. Bueno, yo sí. Si existen otro tipo de personas que sepan acerca del tema, podría ser verdad. Ok. Sí, porque solita me daría miedo a solita. Bueno, pero yo digo que es un mito, porque no solo ellos. Hoy hay escuelas, como les dije hace un rato, hoy hay universidades que estudian la actividad cerebral y cómo esa actividad cerebral influye en los viajes astrales. Entonces, sí se pueden inducir a través de métodos científicos y a través de prácticas que no solo las escuelas esotéricas manejan. Así que, hay ciencia ya de por medio. Hay ciencia. Ok. Ok. Interesante. Tenemos otra. Otro, sí. Dice, además de escapar de la realidad, muchas personas utilizan los viajes astrales como una forma de explorar la conciencia y comprender aspectos más profundos de sí mismos. ¿Mito o verdad? Tengo que volverla a leer. Además de escapar de la realidad, muchas personas utilizan los viajes astrales como una forma de explorar la conciencia. Creo que puede ser verdad. Sí. Sí, es una verdad. Porque el viaje astral, cuando la persona entra en una etapa de autoconocimiento y de conocer sus capacidades y hasta dónde puede llegar, entra en una exploración de sí mismos. Entonces, ven la vida con más amplitud. No solamente las cosas cotidianas, sino que ya en ese campo astral obtienen más información, obtienen más pistas sobre su conducta. Bueno, la siguiente dice, ¿los viajes astrales son siempre experiencias placenteras? ¿Lo que hablábamos? No. Mito. Es un mito. Porque mucho depende de las cargas emocionales que la persona ande. Lo que hablábamos hace un rato, si andan en situaciones tóxicas, de drogas y todo eso, entonces puede convertirse en una experiencia muy fea. No sé, creo que a todos nos ha pasado el tema de se me subió el muerto, ¿verdad? Cuando dicen que se le subió el muerto, que es una parálisis del sueño. Y eso nos ha pasado a muchos. Es horrible. Sí, uno no se puede mover y quiere moverse. Entonces, sí hay como, crea mucha ansiedad y mucho miedo. ¿La parálisis del sueño tiene algo que ver con los viajes astrales? Sí, la parálisis del sueño está indicada como una etapa en la cual el cuerpo astral no entra plenamente en el cuerpo físico. Entonces, uno está consciente de su cuerpo físico, pero no lo puede mover. Esa es la parálisis del sueño. Ay, qué susto. O sea, uno está consciente, abre los ojos, está consciente, pero no puede mover ni sus dedos, ni siquiera la cabeza. Es desesperante. Sí, se desespera. Y quienes lo experimentan, a veces llegan a solo segundos y después van experimentando más tiempo y ahí es donde se angustian. Sí, una técnica para evitar eso es relajarse y controlarse, porque si uno se pone ansioso, nervioso, incrementa el tiempo. Entonces, si uno se relaja y empieza a respirar, empieza a respirar y tratar de mover las piernas, tratar de mover los brazos, tratar de mover su cuerpo, poco a poco va tomando control de su cuerpo físico. Entonces, hay que tener tranquilo. Yo creo que le había pasado eso, justamente era mi hermana, estábamos en el cuarto y yo veía que ella me veía, o sea, que me estaba mirando, así, un tiempo. Qué miedo, Dani. Y yo hasta dije, me está molestando, y seguí en mi teléfono, y de la nada, solo se levantó como diciendo mi nombre, pero como de golpe. Ok. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, te veía, pero no podía hablar, me dijo, y estaba dormidita, o sea, después se levantó y no podía hablar. Te veía y no podía hablar. Y no podía hablar. Te veía que su cuerpo astral estaba viendo y el cuerpo físico no lo podía mover, ¿verdad? Ajá, bien, bien rando. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, eso demuestra que el ser humano es mucho más de lo que creemos. Hay cosas que, capacidades y habilidades que la gente tiene, pero no las descubre porque no las practica o no las conoce. Pero tampoco son cosas malas, sino que es sencillamente ignorancia. O sea, nosotros tenemos que estudiar y conocer, ¿verdad? Tu hermana sería buena candidata, Dani. Sí, nunca más le volví a pasar. Estábamos bien chiquitas. Fue hace como unos, tal vez hace como unos ocho años atrás o diez años atrás. Estaba muy pequeña. Pero sí lo recuerdo porque hasta a mí me asustó. Ajá, yo decía, uy, ¿qué le pasó? Y ella lo tomó como, no te podía hablar. Hay casos de que gente que se desdobla y ven su cuerpo físico y tienen tremendos sustos porque eso es algo exagerado para la mente cotidiana. Pero a nivel de viajes astrales o sueños es una posibilidad. Es decir, es fácil, digamos, confundirse pensando de que tal vez uno se puede morir y si uno se ve que está acostado. Pero no, es una etapa que no está muy explorada, pero que ya está entrando la ciencia en ello. Así que... ¿Tenemos otra más? Solamente. Yo tengo una pregunta. Quiere decir que si no son sueños, una persona que, digamos, hace eso en la noche realmente no descansa. ¿Cómo no? Sí, descansa. Es que el cerebro nunca descansa. O sea, la actividad del cerebro está siempre, digamos, trabajando. El cuerpo físico se aletarga y recarga la batería a través del sueño, pero hay otras, digamos, cuerpos del ser humano, como el cuerpo astral, que sí está trabajando. Entonces, una cuestión que sí debo decir es de que las personas que practican conscientemente los viajes astrales sí despiertan con cansancio porque gastan mucha energía en esa actividad. Omar, y esto podría aplicar también para las personas que dicen, o sea, que van a una cirugía y ellos también como que salen de su cuerpo, ven la cirugía, ven a todos los... Porque yo he escuchado, bueno, no he escuchado, hay un montón de casos y también hay libros acerca de eso que los autores escriben y explican el paso a paso desde que ellos iniciaron como su cirugía. Sí, es correcto. Hay casos de, bueno, cirugía corazón abierto, la persona la duermen, o sea, queda aletargado el cuerpo. Sin embargo, ellos están viendo desde arriba todo lo que está pasando. Eso también son casos comprobados y clínicos de que el ser humano tiene otras habilidades y que el cuerpo astral es una realidad, que no lo veamos como un mito, ¿verdad? O sea, sino que es una verdad. Lo único es que no todos lo controlamos y que sí se puede entrenar, pero que tiene sus riesgos también, ¿verdad? O sea, que tiene que ser manejado por alguien que tenga experiencia en ello, ¿verdad? Ok. Mire, es un tema muy interesante porque posiblemente, como se lo menciona, el cuerpo humano puede hacer otras cosas y tal vez nuestro cuerpo las ha realizado en algún momento. Claro. Como de doblarse, como por ejemplo, paralizar el sueño, que eso es muy común. Y tenemos miedo, pero como usted menciona, no hay que tener miedo, sino más bien conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Confiar en nosotros y no paniquearnos, se puede decir. Ahora, sí hay técnicas que nos van preparando, por ejemplo, la meditación. Cuando nosotros, antes de dormir, dejamos 20 minutos para escuchar una música relajante y empezamos a sentir nuestro cuerpo, concentrar la respiración y dejar la mente en blanco, eso nos prepara para una experiencia positiva en el sueño. Pero si nos acostamos preocupados o enojados o con el estómago muy lleno, entonces no somos conscientes de esa parte del ser humano que durante el sueño físico está activa. Entonces, a veces los sueños hasta se pueden programar, ¿verdad? Ok, muy bien. Omar, le queremos agradecer por su tiempo. Un gusto, un gusto. Este tema es bastante interesante, así que a mí me encantaría que hubiera una parte 2, ¿verdad? Para poder seguir indagando y profundizando. Si usted quiere contactarlo, puede hacerlo a través del 7319-6577 y también en redes sociales en YouTube como Macro Destino, Conciencia y Abundancia. Suscríbase ahí a su canal para que esté pendiente de todos los videos que sube. Gracias, Omar. Gracias a ustedes, cómo no. Nosotros así vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más aquí en Olé El Salvador. Y mire, le traemos algo muy importante que, por cierto, ya está en las redes sociales de Olé El Salvador. Así que si no ha ido, vaya. Y por supuesto, buenas noticias de parte de nuestros amigos de Zeta Gas. Le damos la bienvenida a Carlos Mendoza y a Alfredo Moje. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy bien. Pues contentos de estar acá y siempre con buenas noticias para todos nuestros clientes. Ay, sí. Bienvenido, don. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos y traernos tan buenas noticias. Comencemos a hablar de Zeta Premio. Nosotros aquí en Olé El Salvador siempre estamos diciéndole a las personas que se den cuenta, ¿verdad? Que se fijen bien, que lleve el termosello azul, que estemos bajo el azul de la confianza, porque los premios que nosotros podemos tener son variados dentro de las sucursales de Zeta Gas. Así es. Recordarles a nuestros clientes que Zeta Gas premio a tu lealtad. Damos un punto por libra y estos puntos son canjeables en nuestras 10 tiendas que tenemos a nivel nacional. Tenemos tiendas en Logurdes, en Metapán, en Santa Ana, en Sonsonate, en Cascadas, a Popa, Soyapango, San Miguel. En fin, en todas partes del país. La dinámica es muy fácil. Llegan con su DUI, el número de teléfono con el que están registrados. La encargada le verifica los puntos y puede canjearlos, dependiendo de la cantidad de puntos, por los diferentes artículos que tenemos en nuestras tiendas. Y es súper interesante. Cuando nosotros vamos a las sucursales, mire, nos dan ganas de llevarnos todo, porque todo es bien funcional. Hay algunos artículos que tal vez pueden ser para la cocina, para decorar la casa, para regalar. Mire, ahí hay una gran variedad. Así que también usted puede llamar para ver cuántos setapuntos tiene. Y por eso hablemos también del call center, porque ahí nosotros podemos tanto pedir nuestro cilindro de gas como hacer cualquier consulta. Claro, así es. Para ingresar a nuestro programa de setapremia, Lealtal, ¿verdad? Sí. Tienen que hacer su registro por medio del call center, el cual estarán pidiendo lo que es su nombre completo, dirección exacta donde reciben y un número de teléfono para poder registrarlo, ¿verdad? Y también comentarte que por la primera compra que realizan al call center, este sería un total de 75 puntos en los de 25 libras. Igual, bueno, siempre se triplican los que son los puntos para la primera compra. Los horarios de atención serían de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y días domingos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, realmente están todos los días, ¿verdad? Porque siempre necesitamos cocinar y en cualquier momento se nos acaba el gas, cabal, cuando estamos justo a punto de iniciar, se acaba el gas. Pero mire, son súper eficientes, llegan bien rápido. Y bueno, ya escuchó usted también, ¿verdad? Que contactarlos es una manera súper sencilla. Y la noticia es que a través de las redes de Olé El Salvador tenemos una dinámica por este mes de San Valentín que se nos va, se nos fue. Ya justamente mañana es el último día de febrero y Zeta Gas viene y trae a bien, ¿verdad? Poder sortear a todos aquellos amigos, si usted también es pareja. Y la dinámica es a través de redes sociales, es muy fácil participar. Así es, bueno, Zeta Gas queremos finalizar el mes del amor y la amistad con este hermoso kit que tenemos por acá enfrente. En verdad que tiene un horno tostador, un sartén, tiene un set de térmicos también, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, vayan a la página de Instagram Olé El Salvador y el primer paso es, pues, darle like al video, subirle a sus historias con el hashtag kit de enamorados Zeta Gas. El paso dos es seguir la página de Zeta Gas El Salvador. El paso tres es hacer un comentario de algún recuerdo o algún momento especial que hayan tenido con su pareja o esa persona especial y etiquetarla. Y el paso cuatro es de seguirnos, los dos personas nos tienen que seguir en nuestra página de Instagram de Zeta Gas El Salvador, perdón. Y el día viernes primero estaremos dando los ganadores en nuestras redes sociales. Está súper completito, así que comience a participar y los pasos están más que fáciles. Vayan a seguir también las páginas y las redes sociales de Zeta Gas El Salvador. Muchísimas gracias y, bueno, buena suerte a todos los televidentes de Ola. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre, pues, un placer estar por acá. Muchísimas gracias y, bueno, con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Ola El Salvador. Tips para aprender a patinar. Usa el equipo de seguridad apropiado. Colócate un casco, rodilleras y coderas para protegerte de golpes, moretones y raspones. Para los patinadores nuevos que recién comienzan, también podrían ser recomendable conseguir un par de muñequeras que te permitan amortiguar tu caída sin lastimar. Párate, usa un objeto cercano como una pared o una silla para ayudar a pararte. Si no hay nada alrededor que puedas usar para que te ayude, levanta un pie debajo de ti y coloca ambas manos en el piso delante de ti. Separa los pies a la misma distancia de la anchura de los hombros. Una vez que estés erguido, adopta una postura similar a como te pares normalmente. Mantente justo por encima de las ruedas y no dejes que los tobillos se inclinen hacia cualquier lado. Practica inclinándote, girando y agachándote. Esto te ayudará a acostumbrarte a los tipos de movimientos que usarás después para girar y generar velocidad. Dobla las rodillas ligeramente y mantén las caderas y los tobillos sueltos. Una vez que hayas aprendido los cuantos movimientos básicos de pierna, levanta un pie a la vez y equilíbrate con un patín. Comienza a caminar lentamente. Levanta un pie y bájalo delante del otro. Luego repite con el otro pie. La pasos pequeños al principio para evitar poner demasiado peso en cada pie hasta que esté directamente debajo de ti. Y a partir de este punto puedes pasar a deslizar. Ay, eso suena delicioso, Dani. Pero miren, vamos a las tendencias. Y hoy yo fue la primera, fíjense. Vamos a ver a esta pequeñita niña. Seguramente esta fuimos Dani y yo cuando nos dieron por primera vez paleta. Vean. No, 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 no. No, no, no. Qué divina. Viste. Aunque debe decir que lo seguiría siendo hasta ahorita. Hay sabores que son únicos, ¿sabes? Sí. Y sobre todo cuando son bebés porque están explorando. Sí, es un montón de azúcar deliciosa que quisiéramos incluso en ese momento. Miren, ayer tuvimos un poco, tuve una experiencia cercana a las aves. Pero no me imagino que me tenga que pasar lo que le pasó a esta mujer. Solo quería comerse una ensalada en la playa. Ay, no. Ay, no. Ay. Ana, que si la mujer se queda ahí, ¿se la comen a ella también? Qué barbaridad. Dani, imagina, tú hubieras llevado comida ayer. Ya no quiero ir a la playa hoy llevando comida. Ya no voy a llevar nada, nada. Lo que es que yo creo que nosotras, es que en esta playa no hay mucho, siento yo. Sí, no hay de eso. Pero es que en otros, ajá, como en otros países, creo que sí aprovechan algunas aves. Qué bueno, por eso amo aquí. Ay, bueno, ahí teníamos estas tendencias. Lo que está haciéndose viral, ¿verdad? A través de las redes sociales, en cualquier plataforma, Facebook, TikTok, lo que sea, e Instagram, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar de tema y queremos contarle. Fíjate bien y te irá bien. Usted confíe en el Cello Azul de la Confianza por su peso exacto, por el buen servicio y punto Zetapremia. Zetagaz, el gas que te rinde más. O sea, recuerde que puede ir a cualquiera de los centros de canje, canjearlo por increíbles productos porque estos productos son súper buenos y hay para toda la familia, incluyendo a los más chiquitos, no solamente accesorios de la cocina, sino que también de su vehículo. Así que con esta información, hacemos una pausa y ya volvemos. Protegemos a los niños de los molestos síntomas de la gripe, de la mocosera, del lagrimeo, de los estornudos, fiebre. Con canolito, el antigripal infantil que te alivia rapidito. Recuerde que lo puede encontrar en las diferentes farmacias del país. Y a confiar en canolito. Yo me voy a desplazar para la sala porque fíjese que se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Dani? Ya se nos acabó el tiempo. Sí, Ana, ya nos vamos, pero lo esperamos el día de mañana. Así que lo esperamos jueves, el último día de febrero. ¡El último día! ¡Y pagan! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!